Hoy en el segundo día de juicio, Vanessa Bryant pidió estar ausente de la sesión la mayor parte del día, debido a que la oficina del médico forense describió de manera gráfica cómo quedaron los cuerpos de las nueve víctimas del fatal accidente en el que murió también su esposo y su hija. El caso se enfoca en los daños emocionales que ha sufrido la familia de Kobe Bryant. De acuerdo a la demanda, las imágenes fueron fotografiadas por un agente del Alguacil, quien después las distribuyó a varios compañeros. El gobernador ha puesto leyes enforzando que esos rescatistas no pueden hacer lo que hicieron en este caso. Uno de los que testificaron hoy fue el cantinero Víctor Gutiérrez, quien confirmó que un Alguacil le mostró varias fotografías de restos humanos, incluyendo el torso quemado de Kobe Bryant. ¿Qué fue lo que viste en esas fotografías? Al salir de la corte, no quiso hablar con Noticias Telemundo sobre el caso. Siento que es una falta de respeto hacia la familia, porque esa es una privacidad que a lo mejor no está bien que estén exponiendo. Moisés Castillo es un detective de la Policía de Los Ángeles jubilado, no vinculado al caso, y piensa que la manera en que fueron distribuidas las fotos fue irresponsable. Solamente aquellos detectives que están asignados a trabajar en ese caso son los únicos que pueden tomar fotos. Fotografías que la familia Bryant teme resurjan en redes sociales en el futuro. Vanessa Bryant estaba presente en la corte cuando se le preguntó al cantinero Víctor Gutiérrez si entre las fotografías que había visto estaban las del cuerpo sin vida de la hija de Kobe Bryant. En esos momentos Vanessa salió de la corte llorando desconsolada. Se espera que el juicio dure aproximadamente dos semanas. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.